En este vídeo, os traigo, un increíble y bello animal, conocido, como lobo blanco, lobo polar, lobo del ártico, o también llamado, lobo de Melville Island. El lobo blanco, habita en las llamadas regiones árticas, incluida las islas árticas de Canadá, y distintas zonas costeras de Groenlandia. Se estima que este lobo, proviene de una subespecie de lobo gris. La longitud de este tipo de lobos, varía entre el metro, y dos metros de largo, y su peso también oscila, entre los 45, y los 70 kilos. El lobo blanco, posee una gruesa capa externa de piel. Esta aumenta de grosor, de manera significativa, al acercarse el invierno. Este tipo de piel, forma una capa impermeable, que les permite mantener la temperatura corporal, en las más adversas condiciones climatológicas, del polo. El lobo polar, es la única subespecie de lobo, con la cualidad, de una coloración, totalmente blanquecina, en su pelaje. Aunque existen algunos ejemplares, que poseen ciertos tonos grises, la mayoría de lobos árticos, son completamente blancos. de la forma capa externa de piel. ... Gracias por ver el video.